Bien, primero reconocer en el director general de impuestos internos que nos escuchó dos semanas atrás al respecto de pedirle que aplazara el pago de derecho a circulación, como es el nombre correcto, en función de que sin importar el porcentaje de placas a renovar a la fecha límite, eso iba a crear una especie de entaponamiento como siempre ha sucedido, no obstante es importante reconocer también a la ciudadanía que los doscientos ochenta mil y pico de vehículos que quedan por renovar representan menos del diez por ciento del total de la población vehicular de República Dominicana, o sea que no obstante la situación financiera y económica que está viviendo la clase media baja, la clase media y la clase baja que son la inmensa mayoría de vehículos que circulan en República Dominicana, en alguna medida han cumplido responsablemente con el pago del derecho a circulación, o sea que en sentido general este impuesto ha sido bien administrado. Ahora, lo que sí es importante recordarle a partir del pedimento que hace dos semanas atrás hicimos es que definitivamente la placa debería ser un impuesto que pudiera ser renovado todo el año a través de el internet, a través de las plataformas digitales que tiene la misma dirección general de impuestos internos. Yo creo que sin importar que se haya aplazado en este caso sin ningún tipo de sanción, moratoria, recargo o multa que normalmente tiene el derecho a circulación después que pasa la fecha establecida por la dirección general de impuestos internos. La placa, el impuesto a la circulación debería renovarse todo el tiempo a través de la página de la dirección general de impuestos internos en este caso, o sea que además de que le agregaría valor a la situación sanitaria en términos de que evitaría grandes tumultos de personas porque para el 19 de febrero, que es la nueva fecha que se estableció, vamos a tener la misma situación. No obstante, yo entiendo y esto lo voy a hacer porque creo que es por todos conocidos que la dirección general de impuestos internos tiene una de las plataformas tecnológicas más robustas y actualizadas que tiene todo el estado dominicano y quizás la república dominicana en sentido general. Entonces yo creo que no existe ninguna limitación para que este impuesto se pague a través de la página de la dirección general de impuestos internos sin importar que haya o no prescrito el plazo para pagar dicho impuesto. Así es que don Luis Valdés lo felicitamos por el plazo, no obstante recordarle que la plataforma de la dirección general de impuestos internos tiene todas las calidades para que dicho impuesto sea pagado a través de las de la página de la oficina virtual de la dirección general de impuestos internos.